Hola amigos de AprendeYa, el día de hoy vamos a ver cómo obtener complementos para Google Docs. Estos complementos nos sirven para mejorar, enriquecer los textos, gráficos, diagramas, imágenes o tablas en Google Docs. Para obtener un complemento vamos aquí a la pestaña complementos y seleccionamos obtener complementos. Nos aparecen todos, nosotros podemos seleccionar por el tipo de complemento. Veamos utilidades, vamos aquí a ver todo nuevamente, yo les voy a instalar este para hacer diagramas. Y simplemente le damos en más y permitimos que este complemento se instale. Bueno, ya nos informa que fue instalado, vamos a cerrarlo, cuando ustedes ingresan al documento pues no les va a aparecer la ventanita de que está instalado el complemento. ¿Cómo vamos a buscarlo? Vamos a complementos y ya acá nos aparece con las diferentes opciones que tiene este complemento. Bueno, entonces al ubicar el complemento ya podemos trabajar. Recuerden entonces que cuando instalamos un complemento y deseamos utilizarlo, siempre lo vamos a encontrar acá en la pestaña complementos. Bueno amigos de Aprendedores, eso es todo por hoy, no olviden suscribirse y darle gusto.